hola que tal quise grabarte este vídeo aquí para poder transmitirte parte de lo que te quiero compartir esto es un descubrimiento muy importante muy valioso no sé si hayas oído hablar de la flor de la vida esta geometría sagrada está en todas partes se dice que es lo que sustenta todo es lo que crea todo los ladrillos de la creación todo esto que puedes ver todo esto está hecho con la flor de la vida pero que es la flor de la vida lo voy a compartir con geometría porque eso es la voy a hacer hay muchos estudios de geometría sagrada de la flor de la vida de cicapisis la proporción áurea y pero he buscado y no he encontrado nada ni nadie que me diga dónde nace la flor de la vida eso es lo que te quiero compartir porque es algo muy importante y que da pie a algo también muy valioso que podemos hacer recibe saludos muy bien esto es la flor de la vida y estos son unos trazos que yo hice en base a la flor de la vida lo resalte con un poco de color esto se puede decir que es el inicio de la flor de la vida el inicio de la flor de la vida estos son unos trazos los cinco sólidos platónicos en base a la flor de la vida si puedes ver abajo de los trazos está la flor de la vida pero bueno cómo se dónde inicia la flor de la vida vamos a ver esto se puede decir que es el inicio de la flor de la vida pero vamos al gran inicio de la flor de la vida y esto es trazando un círculo trazando un círculo pero si te das cuenta tuvimos que haber partido del centro lo estoy pintando lo estoy remarcando con el lápiz tuvimos que haber partido del centro entonces para mí esto es el gran principio no el principio como el que te mostré este sino el gran principio el gran principio dicho de alguna manera o entendido de alguna manera puede ser también bueno genéricamente esto es el que se auto crea el big bang puede ser también el que se auto crea el que se auto crea dicho de otra manera de acuerdo a otro entendimiento también puede ser dios padre dios hijo y todo este espacio tiempo que hay entre dios padre dios hijo puede ser el espíritu santo de acuerdo al entendimiento de la trinidad verdad hay otros entendimientos lo más sencillo es el que se auto crea para que pudiera comenzar la flor de la vida el que se auto crea creó otro punto otro punto creo a partir de su mismo centro otro punto y en virtud de este punto crea un nuevo círculo círculo aquí está el centro y aquí nace lo dibujo con el lápiz vesica pisis la primer vesica pisis en un segundo tiempo tenemos en un segundo tiempo otro círculo otro círculo y tenemos tres vesica pisis lo marco con el lápiz lo marco con el lápiz uno dos tres y así nos seguimos para crear un siguiente círculo posicionamos posicionamos el centro en la intersección entre uno y otro y de esta manera se crea se crea el inicio de la flor de la vida luego continuaría aquí por ejemplo vamos a hacerlo vamos a tratar de irnos rápido con el lápiz con el cápiz con el cápiz que nos ha ido y va tomando forma, se va extendiendo la flor de la vida hasta continuar por ejemplo así y así que este es otro gran, que este es otro inicio donde comienza a materializar recordemos que las el círculo, el círculo es energía el cuadrado es materia entonces donde nace la flor de la vida, que sostiene toda la creación, donde nace como pudimos ver en el centro y cuál es ese centro cuál es ese centro cuál es ese centro te voy a decir cuál es ese centro tu ombligo a partir de nuestro ombligo creamos la flor de la vida y es necesario que haya otro junto a nosotros o en nuestra realidad para sostener la matriz la creación aquí nace la primer Bésica Pisces entre ambos entre el ombligo de uno y entre el ombligo de otro esto es a través del entendimiento también del cristianismo podemos entender las palabras de allí donde estén dos o más personas allí donde se reúnan en mi nombre dos o más personas allí estaré yo tres Bésica Pisces que son el inicio de la creación de la flor de la vida ahora ¿a dónde voy? si nosotros tenemos el poder de crear la realidad entonces te quiero preguntar ¿qué es algo flamable inflamable o flamable algo que se puede encender fácilmente que puede arder fácilmente ¿qué es algo rompible algo que se puede romper fácilmente ¿qué es algo amable o quién es algo amable alguien a quien se le puede amar fácilmente la creación entera está deseosa de amarnos en abundancia en todos los sentidos de salud de conocimiento de materia también pero tenemos que ser amables este es el gran yo soy este es el gran yo soy este es el gran yo soy yo soy cuando estamos co-creando la realidad con otra persona con un hermano con una hermana entonces estamos creando co-creando la realidad entonces empezando por uno mismo yo soy amable para crear la realidad con una segunda persona allí en donde se reúnan dos o más en mi nombre allí estaré yo la fuerza de la creación si criticamos si juzgamos estamos creando esa frecuencia esa flor de la vida con esa energía estamos creando una flor de la vida a nuestro alrededor en desarmonía en miedo en odio en rencor estos son los ladrillos tanto energéticos como físicos o más bien la matriz energética y los ladrillos físicos entonces comenzar por uno para crear un mundo diferente comenzando por uno mismo y esto es el nacimiento de lo que te invito a ser parte yo soy amable punto mx comenzando por nosotros por uno mismo por nuestro centro pero que es ser amable yo soy amable yo soy amable no es andarse dando golpes de pecho por las calles dando limosnas no creo que es más que eso o diferente que eso es simplemente sentir empatía por los demás sentir misericordia también según sean los casos pero principalmente empatía tú que sabes que sabemos de las situaciones que está viviendo x o y persona con la que nos cruzamos y nos hizo una mala cara o inclusive nos aventó el coche o nos trató de manera de acuerdo a nosotros inapropiada o fuera de lugar creo que es más fácil simplemente ser amable pero empezar por uno mismo y aquí viene muy al caso herramientas que parten de nuestro legado cultural ancestral y ahí está el gran maestro el doctor Miguel Ruiz con sus cuatro acuerdos toltecas de la sabiduría tolteca uno de esos acuerdos es no tomar nada personal si yo no me tomo las cosas de manera personal puedo entender a otra persona puedo comprenderla en realidad no es conmigo con quien está enojado o enojada es con la vida es con ella misma es con él mismo pero que sabemos atrás de lo que hay en su vida en lo que está pasando en lo que está viviendo tal vez tiene un problema muy grande en familia pareja su salud es más fácil comenzar por uno mismo a querer obligar a otros a cambiar esto es lo que te quiero compartir y te quiero invitar a ser parte de este proyecto de yo soy amable punto mx yo soy amable méxico para ponerlo en acción y crear esa nueva realidad ahora está en tus manos está en mis manos ahora sabemos donde nace la creación de toda nuestra realidad alrededor todo esto quisiera tener la tecnología para podértelo podérmelo también podérnoslo podérnoslo demostrar por lo cual no puedo decir que sea una ley sin embargo para mí si es una verdad porque veo cómo funciona y te invito a ponerlo en práctica y compartir tus experiencias y todo lo que quieras aportar también a este proyecto visítanos en nuestras redes sociales para interactuar creo que es de gran valor lo que tenemos en la mesa esto es parte del conocimiento de chacmol también nuestro ombligo recordemos también lo que quiere decir de acuerdo a muchos autores muchas definiciones y traducciones que coinciden en el significado de México que es el ombligo de la luna en el ombligo de la luna y bueno pues hay mucho conocimiento que podemos compartir sigamos adelante recibe saludos